¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Stopping Power. En esta ocasión les quería mostrar un cuchillo táctico de la marca Yarará. Esta marca es una marca argentina, es decir, que estos cuchillos son íntegramente fabricados acá en el país. La marca Yarará se dedica a ser cuchillos para los distintos grupos especiales de las fuerzas argentinas, como por ejemplo la policía, los bomberos, el ejército y algunos grupos de rescate. Antes de empezar con el cuchillo quería aclarar que yo no tengo mucho conocimiento en lo que son este tipo de armas, las armas blancas, así que si ustedes ven que durante el vídeo hay algún error en los términos utilizados en lo que es cuchillería, sepan entender y si ustedes ven que pueden ayudar para que los demás suscriptores o personas que vean este vídeo puedan entender, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con el análisis de este cuchillo. El cuchillo, como pueden ver, viene presentado en una caja de cartón, no tiene nada del otro mundo. En el interior encontramos el cuchillo propiamente dicho y en este caso como un manual de instrucciones en donde nos explica cómo cuidar nuestro cuchillo, cuáles son los algunos usos extra que le podemos dar y en el caso de que lo tengamos que afilar, cómo proceder para hacerlo. Está bueno que incluya este tipo de instrucciones. El cuchillo, en este caso, el modelo que yo elegí. Hay varios modelos, ustedes si quieren pueden entrar a la página de Yarará, que la voy a dejar en la descripción del vídeo. Pueden verlo. El cuchillo que yo elegí es el GDS táctico. Es uno de los más simples. Este sería el cuchillo. Es uno de los más simples, hay otros que son más elaborados con algunas hojas de sierra, así que eso ustedes pueden chequearlo en la página. La funda tiene varios anclajes para, ya sea para colocar en el cinturón, esta soga iría agarrada, atada al muslo, o se puede adaptar para colocar en lo que son los chalecos tácticos. Tiene dos enganches con botón para que el cuchillo quede firme y no se caiga, así que creo que es una buena funda. Y el material de la funda es kydex. El cuchillo está realizado en una sola pieza. Es un acero al cromo vanadio. La característica de este acero es que retiene muy bien lo que es el filo con un uso intensivo. El espesor de la hoja es de unos 5 milímetros y lo que son las cachas del cuchillo están realizadas en un material de plástico con una textura gomosa, la cual permite darle gran intensidad de uso, ya que con un cuchillo que tenga cachas de madera esto a la larga lo termina dañando. Y como pueden ver tiene tres tornillos de ambos lados. Esto me da a pensar que si alguno tiene posibilidad de comprar otro tipo de cachas se las podría cambiar. Como pueden ver el cuchillo tiene dos orificios, el cual con la misma soga o tal vez con alguna cuerda de paracord podemos convertir este cuchillo y un palo en una lanza. Las dimensiones que tiene vamos a medirlo. Tiene un largo total de 24 centímetros y medio. El largo de la hoja que es en realidad lo que nos interesa es de 12,5 centímetros. Y su peso es de aproximadamente 260 gramos. Tiene una ergonomía bastante aceptable. Es un cuchillo muy cómodo. En su parte posterior tiene una extensión del mismo material del cuchillo para golpear. Después de todo lo dicho, creo que es un cuchillo que por su relación precio-calidad Es un cuchillo que está alrededor de los 1200 pesos argentinos. Puede competir perfectamente con grandes marcas de cuchillería táctica. Así que me pareció una buena opción para mostrarles otro tipo de armas que no sean armas de fuego. Como este es un canal de armas, ¿por qué no mostrar armas blancas? Así que si les gustó, les pido que me lo hagan saber con un me gusta. Compartan el video si así lo creen necesario. Se sigan suscribiendo al canal. Yo creo que estaremos superando los 2000 suscriptores. Y la próxima meta serán los 3000 suscriptores. Yo creo que con el apoyo de ustedes y con el trabajo de ir subiendo semana a semana distintos tipos de videos. Relacionado a lo que nos apasiona que son las armas. Vamos a poder hacer que este canal crezca. Bueno, este video ha llegado a su fin. Les pido por favor que si tienen alguna duda me lo hagan saber en los comentarios. Yo contesto todo a la mayor brevedad posible. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!